Déjame leer un poco al niño, déjame leer que nunca he tenido un clave como hoy. Dulce José, barro merecido, mereces un poco tener al niño, déjame leer que nunca he tenido tantísimo un clave. Y a mí, Dulce José, tanto querido, mereces un poco tener al niño, déjame leer que nunca he tenido en mis brazos un rey. Dulce José, barro merecido, mereces un poco tener al niño, déjame leer que nunca he tenido en mis brazos un rey. Dulce José, barro merecido, mereces un poco tener al niño, déjame leer que nunca he tenido en mis brazos un rey. Mi galpastal está en Camoña, mi mayor lucha en la fiesta, mi galpastal fue prisionero y adaptado con valenciencia. Y ninguno de los tres quiere estar en el frente. Nos esperan los niños, damos el vacío, nos olvidamos de todos los juguetes, las otras bajas de camino. ¡Sácanos de apuro, oh niños de los niños, tú que eres como ellos, haz que el día 5 de enero podamos dejar a todos los niños del mundo un juguete de paz!